buenos días bienvenidos a mi canal de youtube hoy vamos a hablar de mi tema principal o uno de los temas principales de mi canal la historia del titán y vamos a hablar de lo que es el barco llamado samsung el barco que posible barco en la noche del hundimiento del titán y que por lo visto bueno ya sabéis que el otro barco más conocido el carpatia que estaba navegando a unas 20 millas de distancia de la noche del hundimiento pero hay otra teoría sobre otro barco noruego que lo conoce muy poca gente se llama el barco samsung y por lo visto este barco estaba cazando focas en una zona ilegal por lo visto dicen que unos dicen que estaba ahí otros que no estaba atracado en un puerto de islandia y otros dicen que directamente era otro barco así que esto es una teoría para que lo sepáis sobre la historia del titán y lo podéis buscar por internet también que hay un barco llamado samsung noruego que estaba todavía más cerca del del california y luego también había otro barco más 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 lejos que el california que estaban ya a 50 160 millas ya sabéis que el barco que rescató al titán y fue el carpatia pero luego había aparte del carpet y había otros dos o tres barcos que había que estaban por ahí bueno para que sepáis que el california aunque no acudió y luego hay otro pero que era un barco yo creo que no tenía capacidad ni para salvar a la gente porque era un barco pesquero muy pequeño sabéis poco más que un velero y bueno por lo visto pues no sé poco pudo hacer porque no pudo ayudar ni nada en esa noche también hay un mito que dicen que también se lanzaron bengalas rojas en la de la noche viviendo por lo visto lanzaron primero bengalas rojas y luego cuando se sacaron lanzaron bengalas blancas no solamente lanzaron bengalas blancas entonces no sé ahí tenemos que saber a ver a ver las opiniones de la gente por internet pero también hay otro mito que por lo visto también lanzaron bengalas rojas se les acabaron y luego lanzaron bengalas blancas así que lo sabéis hay también otro barco pesquero noruego llamado una teoría vamos una teoría leyenda el barco aparte de que no ayudó al titán y tan famoso que es en california tenemos otro barco pesquero noruego el samsung que también también hay una teoría ahí de que de que no pudo ayudar a esas en titán y por lo visto dicen que estaba solamente a 8 millas de distancia hasta todavía más cerca y por lo visto decían el que el california lo que veía era el samsung y el samsung veía en california que no era el titán o sea hubo un día ahí porque ya sabéis que en esa época no había radar en la tecnología era muy rudimentaria era a base de primáticos y lo que es la vista humana un poco más y luego los vigías luego lo que es la lo que es la radio también muy rudimentaria no había de noche tampoco había era obligatorio tener telegrafistas así que nada pues todo muy antiguo con nada pues muy difícil todo bueno espero que os haya gustado el vídeo sobre el otro barco que es posible que estuvo en la noche del titán y gracias y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.